¿Cómo se puede vivir del arte? 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 que se hizo con una repercusión, incluso muy felicitado a nivel nacional, fue el Salón de 1997, dirigido muy acertadamente por mi querido amigo el maestro José Horacio Martínez, al cual va un gran saludo, en un salón donde, a pesar de que esa noche no se podía consumir licor, en cuatro o cinco sedes muy reconocidas de las artes plásticas y visuales de la ciudad, no sé si un poco más, creo que fueron ocho, si mal no estoy, pero seguramente él me corregirá en algún momento, se presentó una romería multitudinaria de público, porque sí había mucha atención y mucho interés por parte del público de la ciudad de Cali a estos salones regionales, después vinieron unos salones regionales más o menos concurridos, el del 99, que fue en el Palacio Nacional, en el centro de Cali, por ejemplo, luego después hubo algunos otros, pero lo que ha sucedido básicamente es que el público se ha ido alejando, se ha ido alejando, se ha ido perdiendo el interés del público mayoritario, y esto ha logrado, o ha llegado más bien, porque no es un logro, es un antilogro, pues yo diría yo, ha llegado al extremo de desaparecer el tejido social de las artes, o sea, a la gente ya poco o nada le interesa ir a museos, a galerías, a exposiciones, o no se enteran, o no llama la atención, o van y de pronto no hay el disfrute y goce que se requiere para que mantengan una actividad en relación con las artes, yo no tengo las cifras, realmente no tengo las cifras, no las voy a preguntar tampoco, pero las últimas cifras que tuve, por ejemplo, la asistencia a museos en Cali, que era realmente paupérrima, a una ciudad de dos millones y medio de habitantes, no alcanzaba a llegar a duras penas el 1% de la población como asistente anual del museo, en cifras reales, porque las cifras se pueden manipular muy fácilmente, ¿cómo puedo manipular las cifras fácilmente? Yo puedo decir número de asistencias, y número de asistencias quiere decir número de veces que las personas entran a una institución de las artes, y número de asistentes es número de personas que van efectivamente a esa institución de las artes, me explico, yo puedo decir número de asistencias, y contar cuántas veces van las personas, pero si cuento número de asistentes, resulta que una persona que va 5, 6 o 7 veces, debe ser contada solo una vez, hay un cambio en el parámetro de la cifra, y si muchas personas repiten la visita a la institución, pues el número de asistentes sería seguramente muchísimo menor al número de asistencias, porque esas personas son contadas muchas veces, cada vez que van, pero realmente es la misma persona que repite las visitas, en ese sentido digamos que la cifra de asistentes real a las instituciones de arte seguramente es muy baja porcentualmente y numéricamente en relación con otras décadas donde sé que el número de asistencias y de asistentes era muchísimo mayor, muchísimo mayor, aunque pues también hay que mirar y revisar cómo se hacían esas cifras. En todo caso, el punto central es que el medio artístico local y regional se ha venido afectando por las políticas nacionales, políticas nacionales muy dudosas, muy dudosas, de cambios en la manera en que se agenciaban y se convocaban los salones nacionales o los salones regionales de artistas, en políticas de promoción de las artes, direccionadas básicamente como hacia un solo sector, a lo que se llama por lo general arte contemporáneo, desdeñando y despreciando otras prácticas artísticas que también son importantes y que valía la pena volver a rescatar. Hay por ahí algunas iniciativas interesantes, como el Salón Bat, por ejemplo, pero este es un salón que recoge algunas de las producciones y no alcanza, digamos, creo yo, a abarcar toda la diversidad cultural y toda la diversidad de producciones artísticas del país. O sea, pasar de, no sé, 5, 6, 7, 10 salones regionales dedicados a las artes tradicionales, populares y demás, a un solo evento nacional, pues es muy poco, es reducir realmente a un embudo de una salida muy estrecha toda la creciente demanda de espacios, de presupuestos de los artistas de la región y del país. Y por otro lado, pues viene un distanciamiento del público porque ya no hay los mismos eventos ni los mismos espacios, ya no hay la cobertura de prensa de otros años también, o sea, no hay periodismo cultural que cubra mayoritariamente todo esto, las páginas de crítica, los artículos de crítica, casi que desaparecieron totalmente de los periódicos nacionales y regionales y locales, limitándose básicamente a algunos pequeños portales que no son leídos realmente y no tienen repercusión en un público mayoritario, sino apenas en el público especializado. Y eso que muchas veces pasa desapercibido, lo que se escribe ahí, por la mayoría de personas, incluso del gremio. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos esa ruptura, esa desaparición de ese tejido social, que es muy importante y necesario. Allí vendría una primera cosa que tendríamos que hacer desde las artes, pensando primero en... No todos pueden ser artistas, punto. O sea, discúlpenme, no tienen por qué serlo tampoco. Algunos podrían dedicarse a la gestión, podrían dedicarse a la investigación, a la historia del arte, a la crítica, a la curaduría, a la administración artística y demás. O sea, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Dos, obviamente capacitándose, educándose en esas otras áreas, empezar a reconstruir ese tejido social, que como les digo, ha sido destruido, destrozado, desilvanado, deshecho, por políticas equívocas y erráticas a nivel regional, a nivel local e incluso, y sobre todo a nivel nacional, desde las oficinas del Ministerio de Cultura en Bogotá, especialmente. Diría yo que hay unos funcionarios que no sé cómo llegaron ahí, pero han estado y han hecho, desde mi punto de vista, un gran daño a la cultura y a las artes plásticas y visuales del país. Y, obviamente, en ese tercer punto, unido, digamos, a este segundo, unir esfuerzos para que podamos reconstruir esto que se ha perdido y que hace mucha falta y que se evidencia casi todos los días en términos de la actividad artística y cultural de la región, de la ciudad y del país.